Amigas y amigos de La Voz de Shela, sean bienvenidos a La Voz de la Navidad. En estas vísperas navideñas me encuentro nada más y nada menos que con nuestro querido chef Luis Morán, quien nos tendrá una receta súper especial, así que no se la pueden perder. Vamos a aprender a hacer una ensalada navideña y como estamos en estas vísperas que nos inventamos todo para quedar bien con la familia, lo que queremos es aprender una receta nueva y algo que nos haga quedar, pero al cien, con la familia y con los amigos. Así que, chef, bienvenido a La Voz de Shela, me siento muy contenta, estamos acá en las instalaciones de Hotel Latam, donde aprovecharemos desde la cocina a aprender cada detalle. A ver, cuénteme, chef, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, vamos a hacer una deliciosa ensalada navideña. Es una ensalada de la temporada, donde podemos disfrutar con la familia, con los amigos, y poder consentir a nuestras visitas. Es una ensalada muy sencilla, pero realmente es muy deliciosa, es muy exquisita. Con ingredientes básicos nos va a salir una ensalada súper deliciosa. ¿Qué tan básicos esos ingredientes? Porque luego los chefs, desde su experiencia, nos salen con recetas que sí, que son bien básicas, que son bien prácticas, pero yo quiero que me detalle cuáles son los ingredientes para que todas las mamis que nos están viendo desde sus casas, podamos hacer ahí la lista y veamos que sí, son cosas que tenemos en casa o que nos toca que salir corriendo al súper para completar esa lista de ingredientes. Así que, ¿por dónde empezamos, mi chef? Bueno, claro que sí, lo podemos encontrar en cualquier supermercado, en tiendas de conveniencia. Incluso tenemos manzana, nueces, crema, yogur natural, azúcar, miel, uvas, pasas, jugo de naranja y apio. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta ensalada. ¡Qué rico! Y la verdad es que sí se me hace un poco práctico, fíjese, chef, usted está en todo. Me encanta porque son ingredientes que sí se nos hacen muy familiares y que solo con escucharlos ya no sabe a Navidad. Así que, ¿cómo empezamos? Bueno, pues tenemos adelantados el corte de la manzana, que es una manzana de que la tenemos con agua y jugo de limón. El limón es para evitar la oxidación en la manzana y esto nos va a dar la oportunidad de tener un producto fresco y de buena calidad. Iniciamos con nuestra ensalada. Muy bien. Vamos a retirar el agua con limón. Ok, ahí tenemos agüita y ¿qué le exprimimos? Hay un medio limoncito más o menos para que no se oxide la manzana, ¿cierto? Sí, es correcto, es un limón. Y esto no va a afectar tampoco el sabor de nuestra ensalada. No, claro que no, al contrario le va a aportar esa acidez que nosotros tenemos en esta receta. ¡Ay, qué rico! No, ya se me está antojando, aquí yo ya estoy salivando. En esta receta vamos a utilizar lo que es una libra de manzana. Tenemos combinación de manzanas, tenemos manzana roja y manzana verde. El siguiente paso va a ser de unificar todos nuestros ingredientes. Vamos a colocarle lo que es dos cucharadas de crema pura, puede ser la crema de su preferencia. Puede ser la crema de su preferencia, pero yo le recomiendo que busquen una crema de muy buena calidad, ¿verdad, chef? Porque al final en la calidad está el secreto también del resultado de nuestras recetas. De hecho, el chef se hace unas ensaladas aquí en el restaurante Bistro de Latam, buenísimas. Así que hoy le estamos sacando una receta, pero así de cien. Así que por favor, creo que vale mucho la pena resaltar el hecho de buscar calidad, ¿sí? Así es, correcto. Seguimos con nuestra ensalada, le vamos a colocar lo que es una cucharada de yogur natural. Sal, una cucharada de azúcar, media onza de miel de abeja, miel pura. ¡Ay, se ve tan deliciosa esa miel! Tenemos manzanitas. No, chef, esas son uvitas. Tenemos uvas. Chef, las primeras eran manzanas roja y manzana verde. Y ahorita le agregamos. Uvas. Le agregamos, dice la otra aquí nada más observando desde atrás del chef, pero le agregó unas uvas. Pasitas. Pasitas, qué rico. Apio. Y el apio, ¿qué juega aquí en esta ensalada? Porque estamos viendo ingredientes frutales, dulces, y entonces el apio, ¿qué viene a aportarnos? Tenemos los ingredientes que son dulces, tenemos la combinación del ácido, también en el ácido incluimos lo que es el jugo de naranja, que es otra combinación ácido, y el apio, que es un sabor que va a ayudar a regular entre el ácido y el dulce, ese nos va a dar ese sabor agradable a nuestro paladar. Y aparte ese crunchy. Así es. Porque asegúrese que su apio esté así bien fresco y que le dé ese toque crocante a nuestra ensalada. Ahora la mezclamos muy bien. Es una ensalada ideal para estas fechas, es un buen acompañamiento y vamos a quedar muy bien con todos nuestros invitados. Nos vamos a sacar un 10. A ver, chef, compártanos un poco, porque se hizo la ensalada súper rápido, para que vean las mamás. Yo busco, de hecho, busco recetas que sean prácticas, que sean fáciles y que no requieran tanto tiempo. Y la verdad es que esto estuvo súper práctico, pero cuéntenos desde su experiencia, cómo se ha formado, dónde estudió, hace cuánto, que usted dijo, lo mío, lo mío es la cocina. Correcto. Pues tuve la oportunidad desde joven de inclinarme por la gastronomía, inicié en campo, tuve capacitaciones, fui aprendiendo con el paso de los años, tuve la experiencia, he trabajado en hoteles de renombre. Y gracias a Dios, pues el Látame abrió las puertas para poder aplicar acá mis conocimientos, en lo cual me siento muy contento, agradecido de poder compartir estas recetas. Gracias. Excelente, chef, me encanta que nos comparta un poco de usted también, para que lo conozcamos y para que le agarremos un poquito de más amor al momento de estar haciendo nuestra receta en casa y que nos recordemos que fue el chef Luis quien nos compartió, gracias a Hotel Látame y, por supuesto, la voz de la Navidad, que estamos aquí, ya deseosos de probar. Ahí en producción también quieren, pero ustedes se van esperando, chicos, por favor. Vamos a hacer una porción. Aquí estamos viendo cómo sirve, porque, bueno, también el detalle está en cómo servimos en nuestra casa, ¿verdad, chef? Es correcto, la comida entra por los ojos. La comida entra por los ojos. Y tenemos unas nueces para que tenga ese sabor especial y característico de la Navidad. ¿Qué tipo de nueces es esa, mi chef? Es una nuez de nogal. Nuez de nogal, qué rico. Sí, muy característica en esta época navideña. Así que vamos a hacer por acá una toma directa a esa deliciosa ensalada preparada por el chef Luis. Ahora vamos a la realidad de yo como ama de casa también, a ver qué tal me queda el armarlo, que se ve súper sencillo, pero lo vamos a llevar a la práctica. Ok, me queda un poco la mano. Me las voy a poner todas, chef, porque ya no sale otro. Sí, claro. Y listo. Ahora, ¿qué le parece si probamos? Acá tienes cuchara. Por las primeras ensaladas. Delicioso. Delicioso, chef. Yo les iba a decir que cortaran acá porque quería acabarme toda mi ensalada, pero no me dejaron disfrutarla al 100% de acabármela completa. Pero no se imaginan lo delicioso que esto está. El toque perfecto de dulce, siento lo ácido y ese crocante del apio me encantó porque realmente le da ese crunchy entre la nuez, el apio, todo está delicioso. Por favor, inténtelo en casa. Esta receta es exclusiva de nuestro querido chef Luis. ¿Algún mensaje con el que se quiera despedir de nuestra audiencia? Pues, agradeciéndoles el tiempo de poder darme la oportunidad de prepararles esta delicia. Esperemos que lo hagan en casa y que lo disfruten. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Yo soy Carol Contreras y nos vemos en el siguiente programa de La Voz de la Navidad.